Iglesias prepara una nueva purga en Podemos para destituir a Fachin en Cataluña. El Consejo Ciudadano Estatal convoca una asamblea para elegir una nueva dirección. Iglesias le da el golpe definitivo a Fachin. Si hace unos días el líder de Podemos sorteaba la Dirección Autonómica de Cataluña para convocar una consulta sobre si confluir o no con el partido de Ada Colagua a las elecciones del 21 de diciembre, ayer la dirección optó por iniciar el procedimiento para destituir al secretario general de Podem. A media tarde se convocó la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, el órgano directivo de la formación, una reunión que, según fuentes del partido, fue telemática, previsiblemente por el canal de mensajería Telegram, muy utilizado por los miembros de Podemos para difundir información interna. En este órgano, donde los de Iglesias tienen mayoría, se decidió convocar una Asamblea Ciudadana Autonómica para renovar a la dirección de Podem, encabezada por Fachin, y para que los militantes de la formación catalana elijan un nuevo secretario general. La fecha está aún por decidir, pero fuentes de la dirección de Podemos apuntaron ayer que se va a esperar al martes, cuando se conocerán los resultados de la consulta que Iglesias forzó sobre la alianza con Cataluña en común en los cómicos autonómicos de diciembre. Previsiblemente la Asamblea no tendrá lugar antes de las elecciones. Sin embargo, estas mismas fuentes apuntaron que, en caso de que el resultado sea favorable a la confluencia y de esta forma rechaza lo que ha defendido el secretario general de Podem, forzarán la dimisión de Fachin antes de la Asamblea. En este caso, añaden, esperamos que, por coherencia, al vano Dante Fachin presente su dimisión nada más se anuncien los resultados. Si no lo hiciera, entonces, si sería el Consejo Ciudadano Estatal quien llevaría a cabo el mandato de los círculos y los inscritos. La convocatoria del Consejo Ciudadano, donde se acordó iniciar el proceso para destituir a Fachin, fue el broche de una serie de acciones que acabaron forzando esta reunión. Fue una vez más una parte de la militancia organizada en los denominados círculos los que acabaron por allanar el camino a la dirección estatal para tomar esta decisión. El líder de Podem veía amenazada su posición desde que se enfrentó a Iglesias precisamente por su rechazo a fusionarse con Cataluña en Comúcoma, pero era consciente de que el líder de Podemos carecía de legitimidad para provocar su cese. Tanto es así, que en los últimos meses había tensionado más la situación, acercándose sobremanera a los partidos independentistas y dejando incluso abierta la posibilidad a una posible coalición electoral con los secesionistas. Malestar de una gran parte de las bases de Podemos Cataluña con la actual dirección sin embargo, un giro de la situación provocó que Iglesias volviera a cargarse de legitimidad en su fuente favorita, sus círculos afines. Podem and Futur, una iniciativa surgida desde militantes de Podemos Cataluña con la voluntad de abrir los espacios de debate y de decisión para escoger, entre todos y todas, el rumbo de nuestra organización en Cataluña, lanzó ayer un comunicado exigiendo la celebración de una Asamblea Ciudadana Autonómica debido al malestar de una gran parte de las bases de Podemos Cataluña con la actual dirección. En el escrito, los militantes aseguran haber superado el mínimo de círculos adheridos que son necesarios para la celebración del conclave. Los Estatutos de Podemos recogen que, para forzar la celebración de una Asamblea Ciudadana Autonómica para revocar a un cargo es necesario el apoyo de un 25% de los círculos activos y espacios municipales unificados y coordinadoras que tuvieran derechos de participación según los reglamentos en el territorio. Sin embargo, en este caso concreto, los estatutos del partido producen cierta confusión. El mismo punto que establece el porcentaje necesario de círculos para convocar una consulta revocatoria, especifica que es necesario que transcurran 18 meses para poder convocar a la Asamblea Ciudadana por este motivo. Este podría ser el argumento de la dirección para esperar hasta después de los comicios para celebrar la Asamblea. Lo que está claro es que esta alineación de algunos círculos con iglesias le han puesto las cosas muy difíciles a Fachin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.